Concepto 1. Prótesis prodigiosas. Descripción. Explora cómo las prótesis modernas están cambiando vidas. Prótesis. Nuevas extremidades. Nuevas posibilidades. Empoderamiento. Superar obstáculos con tecnología revolucionaria. Historias inspiradoras. Personas que alcanzaron lo imposible. Diseño innovador. Fusionando moda y función. Solidaridad. Compartir sonrisas y cambiar destinos juntos. Concepto 2. Atención implacable. Descripción. Aprende a mantener el enfoque en un mundo lleno de distracciones. Foco. Clave para el éxito en la era de las distracciones. Estrategias. Trucos para mantener la concentración. Tiempo valioso. Cómo usarlo sabiamente. Creatividad. Encuentra la inspiración en la calma. Resultados. La recompensa del enfoque inquebrantable. Concepto 3. Mentes artificiales. Corazones auténticos. Descripción. Descubre la IA y su impacto en nuestra vida diaria. IA. Cómo las computadoras aprenden y toman decisiones. Beneficios. Desde asistentes virtuales hasta diagnósticos médicos. Ética. Las responsabilidades en la era de la IA. Creatividad humana. La belleza de la originalidad. Futuro. Colaboración a IA humano para un mundo mejor. Concepto 4. Conociendo tu mundo. Descripción. Adquiere conocimientos valiosos sobre el mundo que te rodea. Exploración. Abre tus ojos a maravillas ocultas. Naturaleza. El equilibrio delicado de nuestro planeta. Historia. Aprende de los errores y triunfos pasados. Culturas. Celebrando la diversidad y el respeto. Curiosidad. Tu herramienta para el aprendizaje constante. Concepto 5. Arte del pensamiento crítico. Descripción. Desarrolla habilidades para tomar decisiones informadas. Preguntas. Cuestiona, investiga y descubre la verdad. Evaluar información. Separa hechos de ficción. Debate respetuoso. Aprende de diferentes perspectivas. Soluciones. Encuentra respuestas a desafíos complejos. Empoderamiento. Toma control de tu propio destino. Concepto 6. Amor por la aventura. Descripción. Cultiva una pasión por la exploración y la aventura. Exploración. Descubre nuevos horizontes y culturas fascinantes. Superar miedos. Abraza el espíritu intrépido. Recuerdos invaluables. Tesoros de experiencias únicas. Respeto por la naturaleza. Preservemos nuestro mundo para futuras generaciones. Inspiración. Encuentra la magia en cada rincón del planeta.